Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará, como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpeto del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como al niño en sus mañanas, yo te amo como al hombre en sus recuerdos, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete. Convéncete, 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 convéncete. Nadie te amará, como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate Nadie te amará, nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpeto del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como al niño en sus mañanas Yo te amo como al hombre en sus recuerdos Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, tanto, yo, tanto Yo te amo lo frito, tanto, yo, tanto, yo Le amo.